Desde que tú te has ido, desde que me has dejado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín pequeño, de sueños y esperanzas, hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada. Desde que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos me vi todo mi canto, Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto. Ahora y en silencio, amor, quiero llorar mi canto.